¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos los animales nuevos que van apareciendo todos los meses son completamente diferentes tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Vamos a empezar por el hemisferio norte, vamos a decir los tres tipos y luego iremos a ver los del hemisferio sur para todos aquellos que sois de esa zona. Podáis también capturarlos, pescarlos y demás sin ningún problema. Hemisferio norte, vamos a ver los peces y chicos traigo malas noticias ya que este mes tampoco vamos a tener ningún pez nuevo y tampoco vamos a tener ningún pez el cual se vaya a finales de enero. Así que el mes de febrero para todos aquellos del hemisferio norte va a ser un mes bastante tranquilito. Y ahora vamos a ver si tenemos algún bicho nuevo, los del hemisferio norte, para capturar en el mes de febrero. El primer y único bicho que vamos a tener en el hemisferio norte nuevo en el mes de febrero va a ser el escarabajo tigre. Este va a aparecer en los suelos tanto de nuestra isla como de Islas Misteriosas durante todo el día y durante toda la noche. Y por cada uno que vendamos en el Mininook nos van a dar un total de 1500 vallas. Es una cantidad bastante aceptable, como ya he dicho es bastante común, vamos a encontrar muchísimos en los suelos de nuestra isla. Así que no va a ser un problema a la hora de completar este bicho. Y por desgracia y exactamente igual que en los peces no tenemos ningún bicho que vaya a desaparecer a finales de enero. Y por último vamos a por esas especies marinas nuevas que vamos a poder encontrar en el mes de febrero. Y chicos, tampoco vamos a tener ninguna especie marina este mes, en el mes de febrero. Si tenemos dos los cuales van a desaparecer en el mes de enero, ese sería el Abulón y sería el Bogavante. Recordad capturarlos antes de que termine el mes de enero, ya que van a estar fuera del juego durante unos meses. Así que si os falta por chequear, os falta por completar en el museo, no dudéis en capturarlo y registrarlo. Y ya hemos visto todos los animales nuevos en el hemisferio norte. Ya habéis visto que hemos tenido muy poquitos, de hecho solamente vamos a tener un bicho y casi ninguno que vaya a desaparecer en el mes de enero. Y ahora toca el turno para ver todos los del hemisferio sur. Vamos a empezar con los peces y vamos a empezar por la tortuga de caparazón blanco, el cual vamos a poder encontrar en una sombra de las medianas. Sabéis que tenemos dos tipos, de pequeñas, de medianas y de grandes. Cada una de ellas tiene dos tipos, pues sería la mediana, la más grande de las medianas, ¿de acuerdo? Este lo vamos a poder encontrar o los vais a poder encontrar el mes de febrero y marzo. Aunque veáis aquí en agosto es porque vosotros vais completamente al revés. Lo vamos a poder encontrar desde las 4 de la tarde a las 6 de la mañana en los ríos y por cada uno que vendamos nos van a dar 3.750 vallas. El siguiente pez nuevo que vais a poder encontrar en el hemisferio sur sería la morena, otro de los peces, los cuales vamos a poder encontrar en el mar. La sombra sería una sombra bastante alargada, la vamos a poder diferenciar tranquilamente en el mar. Lo vais a poder encontrar en vuestras islas los meses de febrero, marzo y abril y va a estar durante todo el día. Recordad también que por cada uno que vendamos en el Mininook nos van a dar un total de 2.000 vallas. Así que no está nada mal y como ya hemos dicho va a ser una sombra grande y alargada. Así que sin dificultad lo vamos a poder pescar. Y vamos a por el último de los peces nuevos que vais a tener a partir del mes de febrero en vuestras islas. Esta va a ser la raya. La vais a poder encontrar desde las 4 de la mañana a las 9 de la noche. Su localización sería el mar y por cada uno que vendamos nos van a dar un total de 3.000 vallas. La verdad es que no está nada mal. Y como pequeña curiosidad chicos, para todos aquellos que vayan a cambiar de mes y todavía les falten los del mes de enero, que sepáis que el renacuajo va a ser el único pez que va a desaparecer a finales de enero. Así que si no lo tenéis en el museo chicos, daros prisa ya que quedan muy poquitos días para terminar el mes y así ya es un bicho más o un pez más que vais a tener registrado en vuestro museo. Primer bicho que va a aparecer en las islas del hemisferio sur va a ser la langosta migratoria. Va a estar con nosotros desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Lo vamos a encontrar en el suelo y por cada uno que vendamos nos van a dar un total de 600 vallas. Va a estar con vosotros los meses de febrero, marzo, abril y mayo. Así que tenéis bastantes meses para capturarlo. Y como he dicho es bastante común, así que va a ser muy fácil de conseguir. Siguiente bicho y es turno para la langosta. Otro de los bichos que vamos a tener por los suelos de nuestra isla desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Lo vamos a tener como ya hemos dicho en el suelo. Va a ser bastante común también. No creo que os cueste nada de conseguir y por cada uno que capturemos y que vendamos nos van a dar un total de 160 vallas. Quizá uno de los que menos vallas nos dan a la hora de conseguirlo. Pero como ya he dicho es súper común y seguramente lo vais a chequear en el museo súper rápido. Y ahora sí es turno para el último bicho. Este sería la cigarra común. Va a estar en vuestras islas los meses de febrero y marzo. Así que vais a tener tiempo más que suficiente para poder capturarlo y encontrarlo. Este se va a encontrar en los troncos de los árboles. Su horario de aparición sería desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y por cada uno que vendamos nos van a dar un total de 400 vallas. Recordad también que a finales de enero se van a ir una serie de bichos. En este caso para vuestras islas del hemisferio sur va a ser la abeja melífera. Esta va a desaparecer a finales de enero. Así que chicos si aún no la tenéis en vuestros museos daros prisa porque se va. Ya hemos visto los peces que van a llegar nuevo en el hemisferio sur en el mes de febrero. Hemos visto también los bichos. También hemos visto todos aquellos animales que van a desaparecer a finales de enero. Y lo único que nos quedaría por ver serían esas especies marinas que vais a tener nuevas en las aguas de vuestra isla. Así que nada chicos no me enrollo más y vamos a ver los últimos animales. Vamos a por las especies marinas nuevas que os van a aparecer en el hemisferio sur durante el mes de febrero. Y esta sería la única que vamos a poder encontrar. Sería el gusano policlado. Bicho el cual o especie marina la cual sería una sombra pequeña. Lo vamos a poder capturar desde las 4 de la tarde a las 9 de la mañana. Su velocidad de nado sería una velocidad bastante lenta. Así que va a ser también muy fácil de capturar. Y por cada uno que vendamos nos van a dar un total de 700 vallas. Ya sabéis aparte que las especies marinas es el animal ideal para ganar muchísimas, muchísimas vallas y de forma muy rápida. Así que aseguraros antes de venderla de que la tenéis registrada en el museo. Y esa criatura marina que se va a despedir de nuestra isla sería el alga wakame. Aunque ya he de deciros que dentro de poquito la volveréis a tener en la isla. Y ya estaría chicos. Con esto ya hemos visto todos los peces, bichos y especies marinas que van a aparecer nuevos en el mes de febrero. Tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. También hemos visto un poquito por encima todos aquellos animales los cuales van a desaparecer a finales de enero. Así que si no los tenéis registrados en vuestro museo. Daros prisa chicos ya que eso hará que no tengamos que estar esperando hasta los siguientes meses que vuelvan a reaparecer. Y poquito más. La verdad es que en el hemisferio norte tenemos muy poquitas novedades. Ya llevamos un par de meses que casi no tenemos animales. Así que nada chicos. Vamos a aprovechar para hacer otras cosas. Y dejar el tema del museo y de los chequeos pues para más adelante. Y poquito más chicos. Con esto ya me voy despidiendo. Espero que os haya gustado. Que os haya servido. Y si es así ya sabéis dadle al like y suscribiros al canal. Adiós. Adiós.